hola muy buenas a todos vizendo barro me dos total world y estamos aquí con siracusa perdón que me atragando y mirad lo que tenemos aquí mirad lo que tenemos aquí esto va a ser muy 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 duro la verdad no sé cómo voy a defender esto pero lo tengo que defender como sea tiene muchos soplitas nosotros tenemos estos que no sé si en principio son un poco mejores ya he visto que reclutar tampoco podemos reclutar nada aquí tenemos a nuestros piqueros también y como vienen uno dos tres ejércitos no estamos en guerra con ellos pero que me hace pensar que no van a querer una guerra la gente defensiva evidentemente no pero un pacto en agresión y si os pago todo lo que tengo no quieren y están en guerra con roma y nosotros con roma que tenemos nada no tenemos ni una alianza oye bueno pues nada no tiene alianza defensiva vaya no me he puesto no me he puesto el crono como siempre vamos a ponernoslo un momentito perfecto ya está puesto en cualquier momento me espera un ataque aquí y aquí vamos a gastar dinero bien espadachines con coraza pues sí aunque solo sea uno la verdad es que me puede venir muy 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 bien y este igual lo podría traer aquí de refuerzo a ver a mira hasta aquí me dejarían pero claro dejo caralis sola vamos a jugarnos la caralis mira pues aún no tengo nada vale y esto pues más o menos lo tengo defendido oye tengo murallas lo malo o bueno es que este ejército el grande o el fuerte lo tengo aquí vamos a pasar turno creo que hubiese sido mejor que hubiésemos estado viendo y mira que bien hola arevacos ya no os vayáis no acordaba que tenía el espía se me está complicando mucho el asunto y no tienen pinta de querer mucha paz voy a tener que empezar a poner impuestos porque si no que se me va a ir se me va de las manos ese bueno olivia no me ha atacado ya es algo ese es uno de los problemas de para mí de empezar con siracusa pero bueno es un problema que gusta bien 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 facción encontrada los arevacos perfecto hola arevacos dónde estáis no quieren alguien defensiva no pero un pacto de una agresión mira a ver pacto de una agresión y comercio no claro comercio no puedo pero mira un pacto de una agresión entonces tampoco no 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 vale a ver cómo está esto esto estará más contento evidentemente y alguien no me estaba pagando impuestos vosotros sí creo que es caralis quien no me paga impuestos pues lo siento caralis pero tienes que pagarme impuestos si no yo aquí no hago nada vale creo que en este turno me atacan si tiene toda la pinta porque no sé si habréis visto pero esto estaban ahí en marcha forzadas y han dejado de estarlo así que yo me voy a reclutar otra vez patines con coraza a ver no no sé no es lo mejor que tengo para reclutar pero oye si lo que me van a llevar son oplitas pues la verdad es que prefiero tener espaderos de aquí se han retirado bien esto me da un respiro la verdad y vamos a volver atrás con vosotros no me digas que estás en guerra con cartagonova no 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 puede ser no a balearse está aquí vale 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 pues es que si es chico como voy a luchar yo te encuentro tantos ejércitos para que este ejército bueno pero a ver no te pases de momento eso es imposible a ver si se lo llevan a mira que bien me sube este vale pues a ver por el momento esto y esto esto que hace más cuatro habilidad cuerpo a cuerpo dos sines de infantería hombre eso está muy bien si se lo vamos a coger y esto o esto saqueo no saqueo no no voy a saquear de momento mira más moral por si me atacasen ahora la madre ya muy bien creo que reclutaba algo porque tengo muy poco dinero y os podríais ir no no por favor que no le pase nada a mi espía perfecto bien al final sí que voy a hacer un pacto en agresión ya veréis ya verás y les voy a decir un pacto en agresión mirada viene una alianza pero no sé que a liar conmigo no soy suficientemente fuerte todavía todavía a ver qué van a hacer a ver qué hace lidia me preocupa muchísimo ahora que si tengo que entrar en guerra entonces en guerra lo tengo muy claro carta con ova se ha ido no me lo creo y lidia no me ha atacado bien preocupadas en áfrica ostras mira me han dejado esto libre pero esto libre evidentemente no lo voy es que ni siquiera lo voy a tomar vale tenemos un poco más de dinero aquí me baja un poco la presión así que de momento no voy a reclutar para seguir ganando un poco más de dinero que 885 hombre pues no está mal del todo claro que tengo un menos 4 oye vete para aquí ya que yo con un menos 4 no puedo vivir ahí vale vamos a ver hola roma no quieren no quieren no quieren no quieren vale yo creo que estos también están preocupados por roma uff tengo tan pocos amigos ah bueno y se me había olvidado claro que tengo siracus aquí a menos uno muchas gracias vamos a hacer alimento que lo necesitamos de momento con ese menos uno vivimos tranquilos si he dicho que no voy a reclutar nada pero claro he construido esto no no voy a construir nada y voy a finalizar el turno aquí que me está pareciendo súper interesante igual a vosotros no porque no me estoy moviendo no estoy haciendo nada estoy ahorrando estoy reclutando muy poquito a poquito pero bueno realmente estoy haciendo lo justo para que la IA se piense dos veces atacarme o no que es lo que está pasando y ahora mismo sabiendo que cartagono va tienen todo el ejército ahí en hispania igual lo que yo debería hacer es ir quitando de tierra pero mira yo antes esto que hago la gente ha sido descubierto no pasa nada que haya sido descubierto no esto no quería vale no no te vas a ir hasta ahí vamos a llevarnos bonificaciones mira si estos barcos ahora se los llevan hacia Tarraco yo te digo que ataco a Karhalash a Tarraco los te los conozco a los tesetanos vaya y siga muy bien con los arebacos anda espera 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 que ha pasado aquí vale los masesilos se han expandido por aquí vamos a hacernos amigos de los masesilos pacto de no agresión y comercio comercio perfecto perfecto y que espero de esta ruta 70 bueno oye poco a poco alianza defensiva no quieren bien 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 vale a ver que se cuece ahora por aquí este turno voy a ganar un poquito más la verdad es que eso me reconforta aunque sea un poquito ahora con la espía volveremos a bajar a Karhalash la verdad es que me interesa mucho tenerla y perder Ivozin bueno teniendo una base en Karhalash que es la fuerte creo que ahí voy a estar súper bien a ver Livia no me ataques ahora por favor gracias seguramente a la Livia le caigo peor pero para mí no es un problema eso mira otras otras y otras vale y me habrán matado al que tenga aquí en Ivozin ya verás me suena la astucia mantenimiento hombre pues de mantenimiento que quieres que te diga ah no no me ha matado al de no llego pero y si me pongo a ver aquí me voy a poner aquí se quito se espante bien y ahora esperemos que no haga ningún movimiento así raro y ahora sí que mira ganamos mil vas a reclutar uno de estos dos de estos escaramuzadores no aquí no tengo muralla verdad no pues claro escaramuzadores no voy a reclutar preferiblemente tonderos tienen más alcance y los puedo poner detrás de mis líneas así que ahora me estoy muy de verdad que lo estoy pasando muy mal claro yo no entiendo ellos ahí se ven fuertes yo evidentemente no y me están presionando la presión psicológica la que están haciendo es muy muy buena pero yo también pienso que si no me atacan es porque no me están viendo nada claro el atacarme al menos aún yo mientras en Lilibea como me consigue un ejército de Lilibea que se que se espabilen porque voy a ir a por ellos ya que ahora no me preocupa que Cartago no me ataque Cartago oye pero claro sí señor eso es lo que voy a hacer cuando tenga el ejército aquí se van a enterar estos vale a ver han traído me lo han dejado huevo no 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 por ahí te podías haber venido por otro lado ahora estoy ahí a merced suya pero vaya no por barco sí que no quería atacar eso tengo yo muy claro pero igual se podía haber venido por este ladito que no cuesta nada venga Lilibea ¿qué haces? ¿cuál es tu siguiente movimiento? ninguno perfecto Cartago Nova vas a venir en busca de tu aliado no por lo que veo bien bien pues vamos a intentar tomar Car Harash pierdo ¿por qué pierdo? porque tiene elefantes oye pues yo creo que la gano cierto es que tienen ¿vale? dos descaramuzadores todos estos descaramuzadores hombre pues yo tengo un montón aquí de hoplitas y de piqueros bueno vamos allá ¿no? ostras que tenderán que se lo tienen eso de guarnición aquí construido no lo acabo de ver claro esto además los elefantes entonces que están en la flota no sé dónde salió ese otro ejército flota de guarnición ejercitimos guarnición y la compañía sagrada la compañía sagrada es la flota que había afuera si están en barco no creo que puedan reclutar elefantes en barco así que no entiendo bueno vamos a por ello aquí igual sí que pierdo algunas de mis tropas pero bueno no pasa nada comenzar vale a ver por dónde vamos a entrar hombre aquí tiene una puerta la verdad es que si controlamos la puerta podemos entrar con la caballería así que si me sale muy a cuenta eso es estos otros dos vale pues sí bien bien me gusta me gusta cómo está esto montado no tengo refuerzos así que tampoco tengo aquí 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 y tú aquí bueno eso son cosas que pasan yo lo que sí que voy a hacer va a ser adelantar a estos no me falta que corráis si vais más rápido y aquí ah en una multitud bueno ah es verdad que no tiene nada más que defender o sea lo único que me va a disparar van a ser la torre de arquero pues venga 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 deja pasar eso es dejar pasar hombre pues antes que me destrocen vamos a ir con estos un poco ahí estamos pues ya que me disparen a estos mejor que a estos vale 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 tampoco paséis eso es yo lo que quería absorber era la mayoría de los disparos ya está trabajo hecho una vez capture la puerta ya los demás que tengan va a contar más bien un poco vale están subiendo están subiendo atacad aquí ya igual que vosotros si habéis subido venga y vosotros lo mismo vosotros dejad de disparar subir todos subid todos por aquí y estos que dices han deseparcado por aquí a ver si los pillamos ah pues mira no me había dado cuenta de estos que hombres estos anda iro vosotros ya de aquí hay que ser general si eso parece esa sería la flota de guarnición supongo perfecto puertas tomadas así que ahora es hora de avanzar con todo menos lo que esté dentro o lo que está dentro pues eso ya está bien vamos a pasarlo en rápido y vosotros formadme formadme aquí igualmente y evidentemente la caballería que se venga ah mira tú ya estás aquí pues venga para dentro y vosotros lo dicho ahí delante también andando venga ahí están los barcos a ver qué van a hacer a ver qué van a hacer los barcos estos desembarcadme aquí en la playa no me vayáis a desembarcarme fuera que eso ya sería el último me van a desembarcar fuera elefantes de guerra esto es lo que yo os decía ¿veis? bueno pues elefantes de guerra oye que ellos se lo toman así pues que se lo tomen así por mí bien vale ¿quién voy a llevar ahora? no a la caballería no a ti sí y a vosotros y me vais a tomar esta torre yo que queréis que diga si me van a dar ventaja vamos a tomarla bien no tienen asedio por lo tanto tendrán que venir a la puerta a la puerta o aquí vamos ah yo creo que sí que voy a hacer va a ser tomar esto entonces ya aquí ha puesto a una multitud ojo que os habéis quedado sin munición ah que la han dejado de ver perfecto ala torre capturada encima ah cabrón las torres de asedio le servían a ellos también para subir supongo bueno oye pues que suban por ahí esta caballería también la podría enviar aquí a capturar directamente huye anda huye tú huye cargamos ahí perfecto ya vosotros venimos aquí y vamos a capturar esto bien vosotros habéis decidido bajaros aquí pues vaya tela ahora creo que esto no servía de nada conquistarlo pero bueno esto si vosotros lo tomáis ¿verdad? si perfecto y vosotros pues desmontar perfecto mira vosotros ponéis aquí todos que no sé por dónde van a venir por aquí supongo subíos todos vale ahora si desembarcan ahora ya van en serio pues yo también voy en serio y voy a poner a mis tropas aquí a defender a muerte y corriendo si si corriendo si vosotros también pero a vosotros los voy a poner aquí dentro puntos de victoria bien y ya sé ya sé que este ejército va a quedar vivo bueno al ser un asedio igual también muere no lo sé no estoy seguro de ello pero mira es que se han quedado haciendo el tonto ya me dirás tú no sé si están disparando no no disparan porque no los ven evidentemente sí por suerte o no perfecto vale yo pensaba que este logro no lo conseguiría nunca ¿por qué? porque pensaba que nunca nunca podría con el cambio que hicieron que ahora ya que tomes el el punto central daba más o menos igual porque en las ciudades pequeñas pasan si tú tomas el punto central de una ciudad de estas pequeñitas que no es la capital en principio no pasa nada bueno vamos a ver pérdidas 231 esas han sido las torres que me han matado un montón a ver si este se hunde o qué pasa con estos vale no esos quedan vivos qué lástima anda mira quién viene por ahí vamos a reparar a reclutar ¿no? no tengo nada que reclutar yo aquí ostras menos 37 madre mía y aquí un sabotaje me vendría bien este mismo ¿cómo lo tienes aquí? fallido vaya por dios aquí para tener un general ¿qué? otra dinastía hombre pues aquí como lo es para defender pero es una ciudad ahí estamos estos dos nos irían bien y nada lo vamos a dejar aquí que se me está alargando el vídeo espero que os haya gustado la toma y primer contacto con Hispania bueno eso fue las Baleares pero bueno en el interior ya casi espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego